Un contador público vecino de la colonia Renato Vega Amador, sector Las Coloradas de Culiacán, Sinaloa, fue asesinado a balazo durante la madrugada de este sábado por sujetos desconocidos que presuntamente ingresaron a su vivienda para robar objetos de valor y algunas pertenencias. Las autoridades informaron que el hecho se registró. Fue reportado a las 12.20 de la madrugada cuando la familia del hoy fallecido llegó a la vivienda la encontró agonizando y dieron aviso a las autoridades. Minutos después de la llamada de auxilio, arribaron al lugar elementos de la policía municipal en compañía de paramédicos de Cruz Roja, pero la víctima ya había fallecido en el inmueble donde fue atacado. Hasta el momento no hay responsables detenidos. Las autoridades informaron que la víctima quedó sin vida en la recámara de su vivienda.